El cirujano Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Guadalajara El carril de Perret fue testigo A Coyote Franco en Sierra Brava También por siquiera favorito Lo desaparece Arranca el saludo Arranca el saludo Ganando con todos los partidos Música Cuando empiezas a ganar carreras Más duros vienen los compromisos Otra viernes Otra viernes fue increíble El caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha Y sus celos darían Música Porque querían limpiar Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Música Esta vez fue el carril de Perret Yo recuerdo muy bien Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita Faja y luz mucha gente ofrecía Ganan cirujano con pescueso Pero pasa la meta sin vida Música Música No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Música Rigo y Evo y se encuentran muy tristes También su amigo Ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra Lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza Un gran hueco en la cuadra del coro Música 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 Música